A horas de las elecciones, ¿estamos ante una ayuda, una ayuda caritativa, una ayuda humana del peronismo? ¿O estamos ante una compra de votos? Eso, mira, la misma palabra, Guillén. El que lo pueda percibir con una compra de votos lo percibe bien, pero por otro lado debe tener un paraguas legal o hay un vacío legal por lo cual lo que dicen es un incentivo que se anunció en enero. Pero esto, para que ustedes sepan, esto está calculado en masa de votantes. ¿Cuántos eran los empleados públicos que decíamos, Guillén? 110.000. 110.000. Esto debe estar calculado en un porcentaje, en una masa electoral que se va a dirimir en tres días el domingo. O sea, no es ingenuo esto. No es pura solidaridad.